La psicóloga Yesenia González afirma que ante la pandemia del COVID el miedo se manifiesta en la parte física con incertidumbre, por lo que recomienda confiar en la capacidad de adaptación ante la situación, pero también recomienda crear un plan de emergencia. Porque tenemos que ser realistas, es una amenaza latente en nuestra vida, no es algo que estamos imaginando y necesitamos un plancito de emergencia. ¿Qué compone el plan de emergencia? Compone actividades físicas, compone actividades de relajación, podemos encontrar en la web cantidad de información sobre cómo relajarnos, cómo respirar. También podemos asistir a clínicas psicológicas para que nos enseñen técnicas. Podemos también, además de incluir dentro del plan de emergencia, todo lo que tiene que ver con el trabajo de nuestra mente a nivel cognitivo. Aprender ejercicios para saber cómo controlar y poner stop a la cantidad de pensamientos catastróficos que nos pueden venir, porque nuestra mente nos controla. La forma en que interpretamos la vida es la forma en que la vivimos y son las conductas que tenemos, a veces prudentes y a veces imprudentes. Y mantener siempre nuestras medidas de protección, que algunos dirán, bueno, pero si están las medidas de protección, se vacunan y de todas maneras las personas pueden padecer el COVID. Ciertamente todos podemos pasar por el COVID, pero depende cómo nuestra mente lo interpreta. Eso es fundamental, porque si la mente está preparada, la mente lo va a ver de una forma adaptativa. Y va a decir, este es un proceso que yo puedo pasar, me puedo adaptar y tomo todas las medidas que me están indicando los médicos. Pero además no nos ponemos rebeldes, porque cuando nos ponemos rebeldes y no seguimos las indicaciones médicas y psicológicas, entonces en este momento es cuando la pasamos mal, la vivimos mal y nuestra mente se llena de angustia, de estrés, de ansiedad. Y esto empeora todos los síntomas que nos puede dar la pandemia o que nos puede dar el COVID. Asimismo dijo qué tipo de secuelas deja, recomienda visitar al especialista. Las secuelas que deja el COVID están muy orientadas a trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. Sí es necesario que usted, si está con COVID, pueda asistir a consultas psicológicas. Y si ya superó el COVID, también asista, porque usted puede empezar a presentar este tipo de sintomatología de ansiedad o de depresión. Noticias 12, Darlen Tellez.